Música Contale a la gente un poco, porque hay algunos que de repente no están tan al tanto y está bueno que se informen y que pasen a integrarse, ¿no? Contá un poquito qué fue lo que se logró. Bueno, lo último, lo más reciente fue para exjugadores y jugadores hasta el año 2010. En el año 2010 se empezó a reconocer y poner en registro, en caja, a los jugadores básicos, pero de ahí para atrás era opcional y de antes del 2000 ya no pasaba. Esto lo que permite o lo que genera son dos cosas. Primero un cambio en lo que es, un cambio profundo en lo que es la filosofía de cómo se ve el jugador de básquetbol, que se lo pasa a reconocer como un trabajador más. Eso es sumamente importante para, primero, para la idiosincrasia y lo que piensa un jugador de lo que hace, ¿no? Ese es el cambio más grande, creo yo. Y después también porque a muchos jugadores de gran carrera de tiempos anteriores están desde los 18 hasta los 40 años jugando al básquetbol y después se tienen que insertar en lo que sería el mercado laboral en blanco, por así decirlo, y tienen que llegar a 30 años para poder jubilarse, que es algo muy difícil. Entonces esto los pone en una situación de poder conseguir la jubilación y de mejorar la calidad de vida que se han ganado porque estuvieron 20 años jugando al básquetbol, trabajando al básquetbol. Entonces creo que fue algo muy lindo y que además cambió un poco la visión a futuro de exjugadores que hoy se ven con más tranquilidad y contentos de poder realizar ese proceso. Bueno, si le tenés que decir algo justamente a esos jugadores que de repente no están tan al tanto, ¿cómo se pueden acercar a la búa? ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder sumarse y ser un gremio más fuerte todavía? Bueno, creo que primero hoy por hoy están las redes sociales, que ahí vamos informando todo. También tenemos una página web, www.uruguay.com, donde también se van subiendo las cosas que se van logrando y ahí está el mail de la gremial para poder comunicarse, por ejemplo, en este caso. Y bueno, después creo que eso es algo que pensábamos hacer este año, tratar de abrir un poco más las puertas para otros jugadores que puedan estar en lo que es una comisión directiva, que en realidad es bastante más abierta y permite que cualquiera que quiera opinar y quiera dar su parecer lo pueda hacer. En ese sentido, creemos que el trabajo más grande que hicimos fue estructural, hoy estamos organizados, tenemos los libros al día, funcionamos con reuniones de comisión directiva asiduas, entonces creo que es mucho más fácil poder estar y se empieza ya a trabajar en decisiones importantes, como puede ser, no sé, hace una semana nos reunimos por el tema del próximo reglamento del metro, y bueno, nos reunimos antes de que el reglamento se votara, que generalmente lo que pasaba es que se votaba algo, no estábamos de acuerdo y ahí recién íbamos a hablar. Entonces todas esas cosas creo que van en pos de tener mejores resultados y de que también sea más gratificante y más, no sé si divertido, pero más llevadero el poder estar en el gremio, que es la idea y tratar de sumar diferentes puntos de vista para que todos se vean representados. Bueno, muchas gracias. No, impecable, gracias a ustedes. Gracias.